Decenas de testigos en sus declaraciones ante la Procuraduría General de Justicia del Estado desde el pasado fin de semana, el anterior a este que recientemente pasó, han identificado como el hombre que disparó con un arma de fuego y que además había sido acompañado por otra persona que también realizó disparos sobre vehículos en el estacionamiento de un bar en el Boulevard Campestre y que además habría impactado directamente a un guardia de ese lugar. Es Juan Omar Ramírez Villegas, sobrino-nieto del ilustre y destacado panista Elías Villegas Torres, empresario, exdiputado federal, consejero de gobernadores e influyente miembro del PAN en Guanajuato. Y hay quienes lo señalan también como jerarca de esa mítica organización, el Yunque. Este joven es señalado por numerosos testigos oculares de ser el responsable del asesinato de Cristian y Omar González, guardia de seguridad de este bar, la madrugada del domingo 28 de mayo. Podemos ver ahí fotografías de la movilización que provocó la llegada de la policía posterior a los hechos. El lugar se encontraba prácticamente lleno, tiene un grupo de alrededor de 800 personas. ¿Cómo se originaron los hechos? Fue una reacción colérica de este joven Ramírez Villegas, quien habría sido expulsado del bar donde se divertía con dos amigos. Había estado destapando botellas y consumiendo botellas de champaña y las usaba para agitarlas y lanzar la espuma sobre las personas que estaban a su alrededor. Le había sido llamada la atención un par de veces. Cuando no hizo caso, fue sacado del establecimiento por una puerta lateral, fue conducido al exterior junto con sus dos acompañantes. Alguno de ellos hizo llamadas telefónicas o envió mensajes de texto, aquí las versiones son en ambos sentidos, a fin de que los recogieran. Y así ocurrió una camioneta de lujo, de color negro, no se define bien la marca, podría haber sido Audi o Porsche Cayenne, pasó por ellos a la entrada unos minutos después de que habían sido expulsados del lugar. Ahí el joven Villegas apareció con un arma y aquí se desconoce si el arma estaba en este vehículo, si le fue proporcionada por alguien mientras estuvo dentro del bar. No había traído este arma, había sido revisado cuando ingresó. Y con esta arma realizó disparos de inmediato, gritando y mostrando su coraje hacia los vehículos y hacia el interior del estacionamiento. El grave error de Cristiano Omar, el guardia que resultó ultimado, habría sido tratar de desarmar al joven que disparaba. Cristiano Omar tenía una amplia trayectoria como guardia de seguridad, no solo en antros en la Ciudad de León y también en la Ciudad de México, sino también en conciertos. Era un hombre experimentado, tenía dos hijos, otro hijo más viene en camino, su viuda está embarazada. Así que probablemente sabía lo que hacía cuando intentaba tranquilizar al joven Juan Omar. Sin embargo, pues este le disparó directamente. Y cayó al suelo Cristiano Omar, el guardia. Los dos comparten el nombre, Juan Omar y Cristiano Omar. Ya en el piso, sus compañeros alcanzaron a percibir, todos estaban escondidos detrás de coches o en el piso, como se le hicieron disparos directos a la zona de la cabeza y del cuello, a sangre fría. Ellos tuvieron la oportunidad de auxiliarlo junto con un paramédico que trabaja en el lugar, pero ya no pudieron hacer nada, aunque lo trasladaron a un hospital, falleció antes de llegar. Sin embargo, no obstante que la policía llegó a los pocos minutos, la policía preventiva llegó cinco minutos después de que se pidió su presencia por los teléfonos de emergencia. Y también a los ministeriales que arribaron alrededor de una hora más tarde, se les identificó rápidamente quién había realizado estos disparos, quién sería el presunto responsable. Esta información, al parecer, no ha servido de mucho. La Procuraduría no ha judicializado el asunto y tampoco ha dado una versión todavía ni siquiera a los familiares de Cristiano Omar, a su viuda, a su hermana, a su mamá. Pero además empezó a surgir una versión inquietante, que conocieron también los testigos cuando acudían a la Procuraduría a rendir declaraciones. La versión de que Juan Omar Romírez Villegas no habría disparado, sino que habrían sido el ataque de un grupo delincuencial, de estos que cada vez son más comunes en la ciudad. Es decir, se estaría inventando una verdad alternativa. Y esto parece que sería, bueno, pues ya una cuestión muy preocupante, que la Procuraduría de Justicia estuviera encubriendo este homicidio por tratarse del familiar de alguien poderoso, de un político influyente, y estuviera tratando de armar otra versión contraria a lo que han dicho los testigos. Como le digo, Cristiano Omar González fue declarado muerto en la sala de urgencias del Hospital General Regional. Recibió impactos de bala penetrantes en cráneo y perforantes del cuello. Tampoco ha sido posible ver la necropsia, los resultados de la necropsia. La Procuraduría de Justicia también la mantiene reservada. Esta situación, bueno, pues seguiremos investigándola. Nos parece particularmente importante que el caso se esclarezca. En unos momentos más le tendremos lo que ha declarado la Subprocuraduría de Justicia el día de hoy, una vez que ya se hizo público este asunto. Pero déjenme decirles, esto me parece importante, que en el entorno de Cristiano Omar, el joven fallecido, todo el mundo lo reconoce como una persona trabajadora y honesta. Aunque tenía 34 años de edad, tenía casi 20 de experiencia. Sus compañeros de trabajo lo reconocen como un hombre recto. Tenía dos hijos, uno de 10 y otro de 13 años de edad. Y un bebé que viene en camino. Sus familiares también están destrozados por lo que pasó y rechazan que de ninguna manera estuviera en malos pasos. Y esto porque siempre surge la intención y la tendencia y nuestras autoridades no han estado exentas de eso, de criminalizar a las víctimas. En este caso, no hay ninguna manera de señalar que Cristiano Omar estuviera en malos pasos. Hasta aquí la información. Y este es un tema que seguiremos en los próximos días. Voy a hacer un enlace con mi compañero Alejandro Sandoval. ¿No está? No está. Bueno, vamos a una pausa en un momento. Gracias.